Él lo hizo a usted de esa manera, lo diseñó, diseñó para difundir la vida. Diseñó, diseñó. ¿Vos? ¿No lo dirías? ¿Lo diseñó, Dios? Claro, sí, dice. Él lo hizo a usted de esa manera, para que tuviera el ser. Por eso usted está cediendo por algo. Dios lo hizo a usted de esa manera. Con el propósito de que usted, con el propósito de que usted tornara esa sed santa hacia él. ¿Ven? Pero cuando usted trata de saciar esa sed, ¿qué atrevimiento? Que alguien hiciera eso. Usted no tiene ningún derecho de hacer eso. De tratar de saciar esa sed santa con la cual usted quiere ser por algo. Y luego que usted lo enfoque en el mundo, tratando de satisfacerlo con el mundo. ¿Qué es lo que dice aquí esta parte? Usted no lo puede lograr. O sea, como estos hombres nos mueren y siguen sedientos por algo. Lo lograron tanto éxito que sigue con esa sed. Porque esa sed no es de vivir. Usted no lo puede lograr. Hay una sola cosa que le puede llenar eso. Y eso es Dios. Y Él es quien lo tiene a usted de esa manera. ¿Qué es el 76? ¿Qué es el 76? Se te diseñó, Eli. No solo eso, que ahora el mandato tiene que volverte sal del mundo. A lo que dice, nunca lo va a lograr. Siempre va a tener que salir. Por eso, mientras más, hace más. Por eso la gente termina, pues, no. Uno dice, yo logre ser millonario. Y se termina. Y la calle vuelta. Porque no hay lo que buscan. Nada lo va a llenar. No, no lo va a llenar. Se le ha estado dicho que no lo va a llenar. No, no lo va a llenar. Así como el nuevo host. Entonces no va a volver el signo. No, no va a volver el signo. Exacto. Está de innovación. Y tiene así, una caída. Validad de validad de hijos. ¿Cómo no? No vino para la actitud de hijos. No vino para la actitud de hijos, sino que le servimos. Nada más. Quiero servir. Ya tengo derecho a esto. Mientras él pensaba que tiene derecho, se fue a malgastar todo. Quiero ser ciervo. Ahí se levantó el peserro mejor. Ahí se levantó el peserro mejor. Ahí se levantó el peserro mejor. Si hubiera llegado todo atrevido, no ha ganado nada. No, no. No, no. No, volvía por el vez. Sí. Yo está mostrando cómo va a regresar el hombre en sí. ¿De qué se va a convencer? El hombre dice, el Dios está expresando el amor de Dios. ¿De cómo el hombre va a poder regresar ahí? ¿El amor de Dios? Es un cuadro. No, no, no. No, no. No, no, no. Ahí sale ser un ministro. Se pone el fuego de servicio. Sí, se pone el fuego de servicio. Sí, se pone el fuego de servicio. El goceo de servicio es el sumo sacerdal. No, no, no. La situación suplí la naturaleza. Ya está. Vuelvo. Ah, ya dije me la contrató también.